y eso de verdad yo soy súper agradecida lo que me dice la gente en la calle en general así lo que más se repite es que me felicitan por haberme atrevido a cambiar sí de hecho la otra iba saliendo no sé como un ejemplo de tantos que porque siempre es como lo mismo decir oye te felicito súper bien como que claro en el fondo es súper difícil que una persona salga de su zona de confort y yo estaba muy cómoda me podría o sea yo podría haber estado 20 años más de verdad que no y siempre cumpliendo con los horarios que nadie quería hacer y siempre feliz de verdad me gustaba mucho ser el trabajo pero yo podría haber seguido 10 20 años siendo exactamente lo mismo pero faltó en ese sentido quizá un poco de proyección más en mega como que la gente de mega te dijera presila sabes que quizás tú también no sirve para hacer otras cosas es que yo creo que era más allá de la proyección yo sentía que yo en las noticias hice una carrera que fue bien bonita a mí me costó harto llegar a ser conductora de noticias pero yo me siento súper orgullosa de lo que logré hacer porque no todos los periodistas llegan a ser conductores de noticias y a mí también se me fue dando de hecho yo cuando salí de la universidad quería hacer reportajes nunca llegué a ponerme en la posición de que quiero ser conductora de noticias quiero ser como esta como esta otra nunca tuve un referente de conductor de noticias nunca copié ningún estereotipo nada entonces yo creo que en las noticias es tampoco el espacio que se les da a los conductores de involucrarse en un caso porque el formato es más estructurado y yo siento que estaba solamente entregando información de manera unidireccional entonces lo que a mí me permite el programa es involucrarme en los casos empatizarme y ayudar si se puede cachai entonces es un programa de una hora y media que más allá de estar entregando 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 información que es muy importante la gente tiene que estar informada es necesario pero yo siento que nosotros escuchamos de vuelta y ayudamos también y eso es súper gratificante y ese programa no lo tenía mega ese programa estaba en canal 3 y por eso me vi